¿Qué es el senador de Morena, Germán Martínez Cázares, quien estuvo presente justamente en la mañana? Y él seguramente nos va a ayudar a entender, primero, qué contenía este paquete de iniciativas y finalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué no se presentaron? El senador Germán, muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Empiezo por desearte a ti, a tu familia, a tu auditorio, un feliz año. Igualmente, feliz año para ti y un feliz año para ustedes en el Senado, que sea un año legislativamente productivo y todo lo que quieras te puedo decir. Pero ahora te molesto para preguntarte... No, 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 estoy oyendo, es puntualísimo, es correcto lo que dice Israel en el que te estaba dando la nota, reporteando la nota. Efectivamente, no hay nada presentado formalmente, absolutamente ningún papel formalmente presentado. Pero, cuando sí lo esperábamos el día de hoy, tienen razón. Y tienen razón, pues que no hay un acuerdo en el gobierno federal. Tienen razón. Y yo sí digo que esta pausa, Morena la va a aprovechar para decir con toda puntualidad que no vamos a hacer una reforma sin la opinión de los jueces federales, sin la opinión del ministro presidente, Arturo Saldívar, del Poder Judicial de la Federación. Es necesario decirlo, lo quiero decir, así fue la propuesta al principio, que nosotros íbamos a hacer una reforma con y para el Poder Judicial, no sin el Poder Judicial. Correcto. Y hubo una reacción, seguramente, por parte del Poder Judicial, cuando alguna, algo grave les molestó, y entonces, antes de cometer una irregularidad, o si no una irregularidad, un atentado a los derechos humanos, como han señalado algunos, en lo que se llama el sistema penal acusatorio, pues, mejor decidieron no presentar nada. Entonces, todo quedó en una ceremonia muy, muy, así, muy surrealista, ¿no? Todos los funcionarios del gobierno federal ahí presentes, y a la menor hora, pues, no presentaron nada. ¿Por qué? Porque ya le encontraron que puede haber asuntos que sean atentatorios contra los derechos humanos, Germán. El país ha avanzado, como bien lo acabas de decir tú, en construir un sistema penal acusatorio adversarial, y no dejar atrás la negra noche de un sistema inquisitivo. Eso es a favor de las garantías individuales, o de los derechos humanos, o de los derechos fundamentales. Y Morena, y yo, y lo hablo, lo digo a título personal, pero también el senador Monreal lo dijo ahí en la sesión, no vamos a dar pasos regresivos para lastimar lo que hemos construido en respeto a los derechos humanos. La historia de la ministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación, que allí estaba, pues es una historia de escrupuloso respeto a los derechos humanos, y nosotros no vamos a dar ningún paso ahí, no vamos a regresar a este país, a la época triste de los calabozos, de las mazmorras, del autoritarismo policíaco. Se está hablando de que las ideas que contendría este nuevo esquema del sistema de justicia penal, se trata de dotar al Estado con más dientes, con más recursos, para un combate eficaz en materia de seguridad pública, pero bajo el riesgo, sí, de atropellar los derechos humanos. Por ejemplo, permitirán al Senado designar a jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal, se habla de la autonomía financiera de la Fiscalía General de la República, de la figura del arraigo que permitiría retenciones en casos de urgencia, se busca homologar conductas penales a nivel nacional, eliminar la posibilidad de extinguir una sanción cuando el infractor sea menor y cumpla la mayoría de edad, podrán designarse jueces y magistrados para un periodo de nueve años, de entre una terna que envía el presidente. Son cuestiones de esta naturaleza que hubieran sido, algunas de ellas, muy mal vistas estas iniciativas. Pues mira, Pepe, la verdad es que no se presentó absolutamente nada. Yo no puedo afirmar que todo eso sea... No se presentó nada, no hay nada. No hay un solo documento sobre el cual podamos enderezar una discusión. No hay nada, no hay nada parlamentaria. O sea, no tenemos... Podemos discutir todo eso, podemos hablarlo. El coordinador Monreal llamó a... Con sensatez, con tranquilidad, con prudencia. Es una reforma de hondo calado. Y no vamos a, insisto, a ser regresivos en materia de tutela y de garantía de los derechos humanos. Pero también se pusieron en la mesa la necesidad, y a eso obedece un código penal único, un código de procedimientos únicos que homogeneice, que sea igual en todos los estados, la persecución del delito, que no haya una serie de trámites burocráticos y distintos expedientes, que como bien dijo el fiscal ahí, sean la delicia de los delincuentes, de los abogados, de los abogados para hacer negocio y de los delincuentes para evadir la ley. La verdad es que, en ese sentido, sí es necesario que todos los estados se percibe igual el delito, que en todos los estados se tipifique una misma conducta en todo el país, y no, si se cruza la frontera de un estado a otro, se puede evadir la ley. Pero no hay ningún papel presentado en el Senado de la República al día de hoy. Y yo reafirmo que no vamos a hacer una reforma sin el Poder Judicial. Lo anunciamos que la reforma judicial era con y para el Poder Judicial. Yo, Pepe, a título personal, te lo puedo decir con toda seriedad, no voy a votar una reforma sin la opinión del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sin la opinión de los jueces federales, y tienen en Morena y en mí a unos aliados para su trabajo, los jueces federales de este país. Entonces, de la prisa estuvo a punto de quedar el cansancio, en lugar de quedar el razonamiento de las cosas y los consensos necesarios, y como dices tú, no atropellar lo que compete, por ejemplo, al Poder Judicial, no disminuir al Poder Judicial, no dañar la figura del Poder Judicial en esta cuarta transformación. No dañar al Poder Judicial, ni mermarle su autonomía, ni mermarle su independencia, ni mermarle su dignidad, ni lastimar el trabajo que hacen muchos jueces que se juegan la vida en el país, muchos jueces que son honorables, muchos jueces que tienen una carrera judicial y que tienen en nosotros unos aliados. Dijimos que íbamos a ser un parlamento abierto, queremos escuchar a las víctimas, queremos escuchar a las escuelas, a la Escuela Libre de Derecho, al ITAM, queremos escuchar a todas las escuelas. Bueno, ¿por qué no vamos a escuchar a los jueces? ¿Por qué no vamos a escuchar a los ministros de la Corte? ¿Por qué no vamos a escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no lo estaban escuchando, Germán, tan es así que estaban llevando los papeles, órale. Vámonos, señores, vamos a legislar, que urge. No, yo, tus reporteros saben perfectamente que hicimos un compromiso, fue un acto en donde estuvieron todos los ministros, en donde estuvieron los mismos senadores que estuvieron hoy, fue en Jicotenca, en el palacio, en la casona vieja del centro de la ciudad del Senado, y ahí la mampara atrás decía una reforma con y para el Poder Judicial, y ahí estaba el ministro presidente, y ahí estaban todos los ministros, no tanto uno solo, y dijimos que íbamos a hacer una reforma con el Poder Judicial. Yo no voy a hacer, y me atrevo a decirlo, el senador Ricardo Monreal tampoco va a hacer una reforma sin el Poder Judicial, sin la opinión del ministro presidente Saldívar. Queda claro, queda muy claro, Germán Martínez Cázares, senador, te queda muy claro lo que pudo haber sucedido, creo que no sería especulativo, sino al contrario, más bien reafirmativo, señalar que el compromiso ahora será arreglar las cosas de tal modo que el primero de febrero se presente algo que incluye a quien va a beneficiar, en este caso al Poder Judicial, no dejarlo fuera al Poder Judicial, en esta reforma que es crucial, para evitar estos riesgos de la impunidad. No vamos a lastimar la división de poderes de una verdadera república en la que vivimos, desde el Poder Legislativo, es independencia plena, y escuchar lo que quiere el Poder Judicial, y por supuesto, eficacia para el Poder Ejecutivo, en la persecución del delito, y para la fiscalía que es autónoma, de los tres poderes. Pues muchas gracias Germán, como siempre es un gusto saludarte de nuevo, feliz año. Al contrario, igual, feliz año para ti, para todos, para Israel.